Yo soy aquel que lloró, el que sufrió por tu amor, el que le imploraba a Dios Porque te arrepintiera, pero que bajo inútil, tantos ruegos y penas Y tantas copas llenas, por ella derramé, pero hoy que voy a hacer y hasta maldigo en ella Pero hoy que voy a hacer y hasta maldigo en ella No volveré a llorar por aquel amor que sin piedad me dejó Nunca pensé que aquella mujer a la que quise tanto pidiera el corazón Y hoy maldigo en su amor y hasta en mi mala estrella Y hoy maldigo en su amor y hasta en mi mala estrella Pa' mis grandes amigos, Rafael Augusto Baza y Hernán Blancho en Villanueva Música Música Yo soy el que recibió, desprecios de esa mujer Y hasta un desengaño cruel Después de tus promesas Y embriagado, llorando Bajaba la cabeza Porque me daba pena Confesar mi dolor Confesar mi dolor Y hoy maldigo en tu amor y hasta en mi mala estrella Y hoy maldigo en tu amor y hasta en mi mala estrella Música Y lágrimas de sangre lloré Por la que quise tanto por Dios Y lágrimas de sangre lloré Por la que quise tanto por Dios Y a punto de darle el corazón Si no es por un amigo Lo he hecho todo a perder Pero hoy que voy a hacer Y hasta maldigo en ella Pero hoy que voy a hacer Y hasta maldigo en ella Música 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 Música